Luego de la tradicional misa dominical de mediodía, el obispo auxiliar de Oaxaca, Gonzalo Calzada Guerrero, negó que la iglesia oaxaqueña haya encubierto los casos de pederastía, en donde se acusa al sacerdote Gerardo Silvestre Hernández de abusar sexualmente de más de 100 niños indígenas. Aseguró que el caso lo tienen las autoridades judiciales, ya que el acusado se encuentra preso con la finalidad de que se investigue su responsabilidad y en caso de que se dictamine, que se le castigue. Desmintió a los sacerdotes que denunciaron hayan sido sancionados por la iglesia. Pidió a los medios de comunicación ser objetivos y no malinformar a la sociedad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.